Música Música Ay, tú mames la casa a los chaps Si ella quiere chaps Ve, cháquelo like, ooh Ay, muéveme la cola a los chaps De acá para acá, donde se le duele Moviendo los kilos en el guero Traigo droga pa' mi bardero Yo se la quité a tu puntero Ahora tengo el bolsillo lleno Quieren que la saque el ropero La tengo en la funda de cuero Quieren que le metas de nuevo Y yo le meto de nuevo Pa' que entiendan que fue parte de enseñarse Que en mi casa mando yo Y acá les vendo lo que quiero Lo que quiero De no soy blanco, que yo soy negro Que yo no salgo si no es con el fierro Que estos son rangos y yo no los vendo Somos la fucking droga del momento Bitch Veme la cola que transpira en el club Me tiene su santo mientras le pega el tap El jugo en el vino y en la cosa en la spray Su cuerpo lo pide, necesita más trap Sucio, criminal, sucio, animal Cuacho, no me ensucio Sigo igual, no uso, rifle ruso Tengo pulso, tengo un tres hacha Chica y papa Loco, no paro, sin relajar Fuera del barrio me quieren bajar Me la quieren complicar Me están copiando, me hacen mímica Repetan rangos o a la clínica El bolso se pende, se lo triplica Se sienten mal conmigo Me lo imagino, qué divertido Yo no soy blanco, pero soy santo Tu chica, pino porque quiere más rango La estoy chingando, el cuarto todo blanco Sucio sin viva la tengo cocinando Fuera del barrio me están odiando Hice fechoría de la que estoy burlao Pisa los sapos, no quiero sapos Mueve la chapa pa' lo enamorado Uy, no es malo Me encanta, damn De que 7-7, Bobby Boy, Rango Remy Sé que te encanta, para que le mentís Sé que lo sentís Vos sos un tetri Yo cuadradito, lo único que tengo es Netflix Digo a los Ops nos miran muy mal Porque tengo los pelos de colores Damn, Ops, miran muy, muy mal Tanto fuerte, tengo rico los olores Damn, Ops, miran muy, muy mal Porque tengo un plan Porque tengo ese pan Porque tengo ese tanque Lleno, bitch Quinta fondo, jolo, no freno Bitch, tarro de salsa que nunca se agota Te quedas loco con solo una gota Con vino, remera apretada Si no me entero, hay una jota Uh, antes de entrar al colegio Rola una jota Ahora reuniones, cae uno jota Mira, Messi, cásame el mambo Yo soy blanquito, pero no santo Si se pone triste, simplemente le canto Quiere más salsa, quiere más rango Quiere más rapi, quiere más tango Yo no soy blanco, pero soy santo Tu chica vino porque quiere más rango La estoy chingando, el cuarto to' blanco Si yo sin vibra lo tengo cocinato Fuera del barrio me están odiando Y se fechoría de la que estoy burlando Pisa los sapos, no quiero sapos Mueve la chapa pa' lo enamorado Ya estoy cansado de tanto ganas Estoy cansado de tanta factura Con tantos bloquines y yo me soporto Que alguien me venga a ayudar La cuenta del trama creyente de la Argentina Te tumbó la casa, te tumbó la cocina Ya todos saben cómo la historia termina Yo millonero y yo te deseo la ruina Uh, debe ser porque mina, sí, sí No encontraron excusa más original No lo culpo por ser tan fracasado Pero loco, qué pesado Repito en un rango, la jefa está al mando Cuidado con los que andan hablando No se están esperando El pequé está afilado, nejo, te está apuntando Siete conmigo, apuntando Yeah, ahora estamos de vuelta con el 7-7 Tu cara de miedo cuando yo llegué Con el dedo en mañique probamos el paquete Muchas mercancías tengo pa' vender La garabina sonando allá afuera Todos mis chicos disparan a usted Todo mi equipo jugando en primera Todos preguntan por la MDB Oh, ven y juro que no soy un santo Juro que ya no lo sé Tu nena quiere mi rango Yo tengo que obedecer Estoy metido en el barco Estoy con el pequé fumando A lo mejor no me molestes Yo no soy blanco, pero soy santo Tu chica viene porque quiere marrango La estoy chingando en el cuarto dos blancos Ellos sin vibra lo tengo cocinando Fuera del barrio me están odiando Y se hace lloría de la que estoy burlando Pisa los sapos, no quiero sapos Mueve la chapa pa' lo enamorado Ya no le pegamos al perro Estamos Rubén, pelo con Rada Espeque para un poco Mueve la chapa